Es un plato típico español. Pues sí, será. Pero eso es la tonta padre. Se trata de un plato de nueva cocina. De nueva cocina, claro. Introducid la esfera en la boca, pero sin masticarla. Ya podéis morderla. Madre mía, qué asco. ¿Qué te parece, lo escucho? Mal. Me cago en la madre que parió. ¿Queréis saber lo que habéis comido? A ver. Cocido madrileño. Cocido madrileño. ¿Y esta es la nueva cocina? Pues si esta es la nueva cocina, yo soy obispo de Roma, porque vamos, hay que jorobarse. Destapad el plato. Ah, morcilla. ¿Esto te gusta, verdad, Félix? Canela en rama. Adelante, probadlo. ¿Esto es morcilla? Claro que es morcilla. De otro país, de otras cosas que hagan. Esto no le parece a nadie. Bueno, pero es morcilla. Es morcilla. Pruébala otra vez. Me cago en la leche, carán. Pues si esto parece bizcocho. Es morcilla, pero vegana. Vegana. Bueno, que estos son los que no se quieren poner abrigos de esos y todo eso. Dios, amigo. Así me han apañado. Que no me apunto yo a ese equipo. Me tengo que comer el bizcocho este. Con eso te quedas pareado. Esto no lleva nada. ¿Qué crees que lleva esta morcilla? Llevará a lo mejor alfalfa o paja de un retrojo o toso picado. Ya, pues no lleva carne. Joder, lástima de esa gente, oye. Destapad el plato. Ya no tengo mucha hambre. ¡Qué asco! ¿Qué os parece? Vale. Bueno, el limón bien. Tenéis que echar primero el limón. ¿Qué ocurre? Que se está moviendo. ¡Dios, Dios! Se ha movido, ha dado así súper rápido. Adelante, Marta. A probarlo. Me da asco cogerlo. Hay servilleta. Hay que tragárselo. Carlos, te lo tienes que tragar. No, 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 no. Está muy mala. Enhorabuena, Jaime. Eres el único que se lo ha acabado. No. ¿Cómo? No, lo he acabado aquí. Mercedes, ¿qué es esto? Pues una bombilla. Para mí una bombilla. Me es que la lumbra. Es un soplete. Esto lo toman los cantantes de reggaetón. De reggaetón. Yo de reggaetón está muy bueno. De reggaetón. ¿Cómo va a ser de reggaetón, eh, reggaetón? Sí, hay reggaetón. Está muy bueno. ¿Estáis preparados para probar la sisa? Pues adelante. Me cago en niña que le he metido una buena calada. Uy, pues ya sabes. Yo no he visto la... Ah, sí, ahora sí me lleva el humo. ¿Está cojonudo? Coño. Y con esto ya parece que está en la nube. Mercedes, ¿no tomes tanto que te vas a marear? Esto no es nada. Pero ahora estoy para el creepy, 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 creepy. Eh, que... A gallote me ha venido. No veo. Ay, qué bien se está haciendo. Eh, chaval, enchúfame bien, que me va a salir. ¿Qué coño? Tú, tú, tú. Enchúfame bien. Tócate los huevos. Tócate los huevos. ¡Muchas, son!